Mis queridos televidentes y televidentas de LV Radio, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Lo primero que todo, quiero dar unas gracias porque la semana pasada este programa tuvo un récord de visitas y de descargas. Miles de personas volvieron y miles de personas se han ido descargando toda la semana, así que muchísimas gracias. Récord absoluto también en el zarpazo de la perra y más de 18.000 descargas, una auténtica barbaridad. Gracias. Y cumplidos los requerimientos formales, os quería comentar que hoy, justo antes de entrar, esta tarde he visto una noticia que decía que el BBVA había ganado este año más de 6.600 millones de euros de ganancias. Luego he leído otra noticia en que el tipo de interés se subía este mes, lo máximo que se había subido desde hacía muchísimo tiempo, que era a un 3,3%, más lo que suben todos los bancos. Y luego he visto otra noticia que ahora mismo hace como 10 minutos, que es que el Fondo Federal, la Reserva Federal Americana, ha subido en los tipos de interés otros 25 puntos, del 3,5 al 3,75, 25 décimas. Y luego escuchamos a Cristín Lagarde decir que nos felicitáramos todos porque la economía parecía que no iba hacia un escenario tan tenebroso, literalmente dijo tenebroso, como parecía que iba a ir. Estos psicópatas, sociópatas que no gobiernan, que nos quitan la pasta del bolsillo por una simple especulación como son los tipos de interés asociados al Euribor, que no lo ponen en ningún lado, que eso tenga que ser así. En algún momento de la vida deberían tener su merecido de alguna manera, porque no es normal que los bancos tengan miles y miles y miles de millones de beneficios, no hayan devuelto ni un duro de los préstamos que se le dieron cuando reventaron por su avaricia, y la gente le suban el tipo de interés a un 3,3% más que hace mil, yo que sé cuantísimo. Lo último que leí era que podía haber de una hipoteca de 150.000 euros, podía haber una subida media al año de 7.000 euros, lo cual era unos 600 y pico de euros por mes. Los trabajadores pobres en algún momento tendrán que levantar la cabeza.